1º de Abril 1991, 18.27 horas. Un frío plan para asesinar al senador. El senador Jaime Guzmán ha sufrido un atentado a la salida de la Universidad Católica. Hasta el hospital militar han llegado diversas autoridades. Estamos a la espera de nuevas informaciones. Por ahora se sabe que está siendo sometido a un procedimiento quirúrgico. Un duro revés para el gobierno de Elwin. Abogado, uno de los fundadores del gremialismo. Ideólogo del régimen militar y gestor de la constitución de 1980. Jaime Guzmán fundó la UDI en 1983. Una frase que le costaría la vida. Somos contrarios a que personas condenadas por delitos terroristas puedan ser insultados por la sola voluntad del presidente de la república, cualquiera que este sea. El hospital militar lamenta comunicar a la opinión pública el sensible fallecimiento del senador don Jaime Guzmán Herrazo. Golpe mortal a la derecha política. Postales, un aporte al Bicentenario. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!